Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Así reaccionó Kim Kardashian al rumor de que Kanye West estaba saliendo con Irina Sheik. Así como lo escuchas, y es que para aquellos que no lo sepan, bueno, resulta que Kim Kardashian solicitó el divorcio del rapero Kanye West desde el mes de febrero, esto después de casi siete años de matrimonio, por motivos que hasta el momento se desconocen, pero dicen que mucho tuvo que ver la salud mental del rapero. Ahora distintos portales de noticia han asegurado que Kanye West está intentando rehacer su vida y ha sido vinculado sentimentalmente, nada más y nada menos que con una nueva pareja, se trata de una modelo rusa, pero no cualquier modelo, sino una supermodelo, nada más y nada menos que la ex de Bradley Cooper, la señorita Irina Sheik. Para aquellos que no estén bien informados, obviamente al principio la pareja puede parecer extraña, puesto que jamás se les había vinculado juntos. Sin embargo, la historia entre Kanye e Irina no es absolutamente nada nuevo. Se remonta a hace más de diez años en el pasado, cuando juntos trabajaron en varios proyectos. En aquella ocasión Kanye incluso manifestó públicamente su deseo por conocer de una manera más personal a Irina, asegurando que era una de las mujeres más hermosas que jamás en su vida había conocido. Hasta el momento la noticia no ha sido confirmada, pero el simple rumor ha servido para provocar toda clase de especulaciones entre los fans y sobre todo la gente está interesada en saber qué es lo que opina Kim acerca de todo esto. Ahora el portal de noticias The Zone, especializado en el mundo del espectáculo, asegura a través de una fuente cercana que Kim Kardashian simplemente no le interesa lo que Kanye haga. Al respecto, parece que ella no compra los rumores sobre una relación con Irina y asegura que tal vez es la manera que algunas personas se están encontrando para llamar la atención. A ella no le molesta en absoluto lo que la gente dice y al parecer nadie, pero absolutamente nadie de su círculo cercano pueden creer que esta nota sea verdadera. Y aún así de serlo, Kim definitivamente no está molesta con lo que el padre de sus hijos haga, puesto que al fin y al cabo, ahora que son libres, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. Hasta este punto hay que aclarar que todo se trata de meras especulaciones y muchos rumores y que no existen pruebas circunstanciales, por lo tanto mantendremos los ojos bien abiertos para ver qué es lo que pasa. Sin embargo, mientras tanto, y mientras que el nombre de Kanye está tomando fuerza en las redes sociales debido a este rumor, bueno, Kim ha decidido mantener un enfoque mucho más privado, centrándose únicamente en sus hijos, como lo demostró a través de su última publicación, en donde compartió dos instantáneas al lado de sus pequeñas hijas, Nord, de 7 años y Chicago, de 3, mientras vemos a madre e hija jugando en la arena. Ella subtituló la imagen con la frase, mis niñas y yo, dándole mucha más importancia a su familia. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a conocer el canal Juega con Fer, un espacio especialmente diseñado para los más peques de la casa. Aquí podrás vivir un montón de aventuras al lado del pequeño Fer. Así que ya lo sabes, en la descripción de este video te dejo el link para que vayas a verlo. Te aseguro que no te arrepentirás. Ahora sí, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.